Ya estamos en la cocina para preparar unos postres, van a ser varias empanadas las que van a salir de esta preparación que vamos a hacer. Postres muy sonorenses, son unas empanadas rellenas de calabaza con panocha. Primero tenemos que hacer la miel, perdón, la mermelada y después esa que es eso no, era la charola de las calabazas. Y es viernes de ponerse el mandil y de cocinarle a quien le cocina a usted durante toda la semana. Si es la esposa quien está metida en la cocina o la suegra o la mamá, es momento de que usted se ponga el mandil hoy por la tarde noche. Y les prepare un platillo para consentir a quien les da de comer durante toda la semana, es por eso que usamos mandil los viernes. Les voy a presentar los ingredientes para preparar unas empanadas, el martillo, ahorita les digo para qué es. Vamos a necesitar una calabaza, la calabaza que sea más o menos mediana, esta es una calabaza mediana, hay otras más grandes. Y lo que tenemos que hacer primero es lavarla, ya no te entierra pero si está manipulada, entonces hay que lavarla para después cortarla y sacarle las semillas y unas hebritas que tienen por ahí que es parte de la pulpa. Vamos a necesitar manteca, son 250 gramos por cada kilo de harina. No quería que se viera la marca pero quería que se viera el tipo de manteca para que vean la que uso que es una de las mejorcitas. Vamos a necesitar más manteca derretida para bolear las bolas, hay personas que lo hacen y personas que no lo hacen. Levadura, dos cucharadas soperas de levadura, canela, un kilo de harina, de este lado hay cuatro barras de panocha o piloncillo, azúcar para la masa, es una taza y media de azúcar, una pizca de sal, agua para el amasado y leche para el barnizado. Las empanadas se van a hacer en dos partes, por un lado vamos a hacer la mermelada de calabaza que es hacer la calabaza con panocha tradicional que se pone a cocer con poca agua, panocha troceada y después de eso la dejamos enfriar, vamos a retirar la pulpa, la vamos a machacar, que de hecho no hay necesidad de machacar, lo queda tan blanda que con una cuchara se puede ir revolviendo y se deshace. Ya que esté retirada la pulpa de la cáscara, vamos a hacerle un poquito de la miel que se va a generar dentro de la cocción, vamos a dejarla secar y después de eso ya empezamos el amasado. Para el amasado hay que hacer dos reposos, las de las bolas y después de las empanadas y hornearlas más o menos como a 180 grados por unos 20 minutos o hasta que doren. Si usted tiene un carro fuera de su casa, ahorita con el frío sería excelente herramienta para las empanadas porque si le está pegando el sol, ahí puede meter las hojas con las empanadas o con las bolas para que se hinchen. O si tiene un cuarto con calefacción o si está ahorita cocinando, haciendo tortillas, ponga las bolas o las empanadas lo más cercano a una temperatura cálida porque si no, no se van a hinchar, hace mucho frío y tardan mucho en hincharse. Estos son los ingredientes, vamos a empezar en un momento más cocinando la calabaza. Por lo pronto vamos a la charla, recuerde que la receta la va a encontrar en Fusión Juan Ángel en Facebook. Fíjense que las empanadas de calabaza, estas empanadas que voy a preparar hoy viernes, son las tradicionales de los pueblos. Y quiero que la puedan anotar, la puedan compartir porque así es como se van perdiendo las recetas. Ahora que me fui en diciembre a mi casa, le dije a mamá que me enseñara a hacerlas porque luego pues todos nos morimos y nos vamos con la receta a la tumba. Entonces quiero compartírselas para que ustedes la puedan compartir a su vez y no se mueran las tradiciones culinarias sonorenses como estas empanadas deliciosas. Vamos a utilizar la calabaza, esta calabaza que es un poquito amarilla, hay otro tipo. Es lo que te voy a decir, pareciera que está no madura. Podríamos hacerla hasta con calabaza la típica de Halloween, ¿no? La que tiene, nada más que va a tener un saborcito diferente, pero con esa también se puede preparar. Vamos a cortar la calabaza así como lo vieron ahorita que estaban platicando. Ay, sí, qué bárbaro, si creímos que ibas a, no sé, qué bárbaro, mira. Y vamos a retirar las semillas, con esas semillas se pueden secar y se puede preparar un pipián. Ahí está la palabra. Un pipián delicioso. Hay personas, Marta, que no les gustan las cebras, no sé si te gustan las cebritas estas. Pues poquito sí, no todo aquello que parece chapsu y no. Mi mamá me decía, hay que quitársela completa para que no quede bruda la mermelada. Ah, bueno, la mermelada es otra cosa, pero en esto tal vez sí se... Entonces, usted decía, si le deja poquito o nada más, o le quita completamente toda la pulpa con la semilla, ¿no? Lo que sí te voy a decir, a mí sí me gusta que lleve la semilla. Eso sí, ahí sí me gusta. Pero como vamos a hacer la mermelada, la tenemos que cocinar por separado. Qué mala onda, a ver. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Pero lo es cruda. Para cocer la calabaza, que esta preparación puede ser para que usted nada más la coma con leche. ¿Quién no ha comido calabaza con panocha con un poquito de leche en Sonora? Buenísimo, qué bruto. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Y en la noche duerme muy calientito. Bueno, eso es un consejo extra, ¿no? Vamos a... Y a mí me gusta el piloncillo oscuro, no el claro. No el claro. No, no porque es un sabor diferente, es más, hasta la capirotada no agarra ese sabor, se te igual. Vamos a poner una cama de piloncillo, otra cama de calabaza, vamos a repetir. ¿Por qué la calabaza boca abajo? ¿Por qué la calabaza boca abajo para que se impregne del piloncillo? Ok. Y además, como tiene el agua, el agua va a caer y se va a hacer la miel. Y así de esa manera no se nos va a quemar la preparación. Todo tiene su explicación. Y fíjate que quienes hicieron esto por primera vez no estudiaron, ¿eh? Eran personas de los pueblos que se las ingeniaron para que esto funcionara. Y uno se da cuenta que las técnicas de cocina sí es como nacen, ¿eh? Vamos a poner de este lado, así boca abajo, es poquita nada más. Usted puede poner una olla de esas tamaleras llenas. Sí, eso te iba a decir, de esas así más o menos, no de menudo porque es más grande, pero... Esto se va a reducir a la tercera parte, o sea, va a quedar la tercera parte de la olla. Voy a agregar media tacita de agua nada más. Ok. Para que empiece la cocción. Y lo vamos a tapar, ¿sí? Muy bien. Ese lo vamos a tapar, lo vamos a dejar a fuego bajo más o menos por una hora y media, dos horas. Y la calabaza es cuando se va a poner ya en ese momento, se va a poner cafecita así, este... Ya con la mielecita. Ya con mielecita y todo lo demás. Este va a ser el primer paso. Después de ahí la vamos a retirar, la vamos a reenfriar y vamos a raspar la calabaza. Ay, quiero llegar a este proceso. ¿Cómo me vas a dejar una para comerme la sola, no? Sí, con leche. Oye, ¿cómo sabemos que ya está lisa? Porque ya va a estar blandita. Número uno, hay muchos indicadores. Porque ya se redujo, porque está blanda y porque está café. Porque ya se impregnó de la panoche. Todo junto. Así es. Vamos al cuarto comercial, regresamos porque esto ya se está cocinando. Se vayan. Fíjense que las empanadas de calabaza, estas empanadas que voy a preparar hoy viernes, son las tradicionales de los pueblos. Y quiero que la puedan anotar, la puedan compartir, porque así es como se van perdiendo las recetas. Sí, es cierto. Ahora que me fui en diciembre a mi casa, le dije a mamá que me enseñara a hacerlas, porque luego, pues todos nos morimos y nos vamos con la receta a la tumba. Entonces, quiero compartírselas para que ustedes la puedan compartir a su vez y no se mueran las tradiciones culinarias sonorenses como estas empanadas deliciosas. Vamos a utilizar la calabaza, esta calabaza que es un poquito amarilla, hay otro tipo. Es lo que te voy a decir, pareciera que está no madura. Podríamos hacerla hasta con calabaza, la típica de Halloween, ¿no? La que tiene, nada más que va a tener un saborcito diferente, pero con esa también se puede preparar. Vamos a cortar la calabaza así como lo vieron ahorita que estaban platicando. Ay, sí, qué bárbaro, si creímos que ibas a, no sé, qué bárbaro. Vamos a retirar las semillas, con esas semillas se pueden secar y se puede preparar un hipián, un hipián delicioso. Hay personas, Marta, que no les gustan las cebras, no sé si te gustan las cebritas estas. Pues poquito sí, no todo aquello que parece chatsui, no. Mi mamá me decía, hay que quitarse la completa para que no quede hebruda la mermelada. Ah, bueno, la mermelada es otra cosa, pero en esto tal vez sí sea. Entonces, usted decía, si le deja poquito o nada más, o le quita completamente toda la pulpa con la semilla, ¿no? Lo que sí te voy a decir, a mí sí me gusta que lleve la semilla. Eso sí, ahí sí me gusta. Pero como vamos a hacer la mermelada, la tenemos que cocinar por separado. Qué mala onda, a ver. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Pero le cruda. Para cocer la calabaza, que esta preparación puede ser para que usted nada más la coma con leche. ¿Quién no ha comido calabaza con panocha con un poquito de leche en Sonora? Buenísimo, qué bruto. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Y en la noche duerme muy calientito. Bueno, eso es un consejo extra, ¿no? Vamos a... Y a mí me gusta el piloncillo oscuro, no el claro. No el claro. No, no porque es un sabor diferente, es más hasta la capirotada no agarra ese sabor, se te igual. Vamos a poner una cama de piloncillo, otra cama de calabaza, vamos a repetir. ¿Por qué la calabaza boca abajo? Porque la calabaza boca abajo, para que se impregne del piloncillo. Y además, como tiene el agua, el agua va a caer y se va a hacer la miel. Y así de esa manera no se nos va a quemar la preparación. Todo tiene su explicación. Y fíjate que quienes hicieron esto por primera vez no estudiaron, ¿eh? Eran personas de los pueblos que se las ingeniaron para que esto funcionara. Y uno se da cuenta que las técnicas de cocina sí es como nacen, ¿no? Vamos a poner de este lado, así boca abajo, es poquita nada más. Usted puede poner una olla de esas tamaleras llenas. Sí, eso te iba a decir, de esas así más o menos, no de menudo porque esas más grandes, pero... Esto se va a reducir a la tercera parte, o sea, va a quedar la tercera parte de la olla. Voy a agregar media tacita de agua nada más. Ok. Para que empiece la cocción. Ajá. Y lo vamos a tapar, ¿sí? Muy bien. Eso lo vamos a tapar, lo vamos a dejar a fuego bajo más o menos por una hora y media, dos horas. Y la calabaza es cuando se va a poner ya en ese momento, se va a poner cafecita así, este... Ya con la mielecita. Ya con mielecita y todo lo demás. Qué rico. Este va a ser el primer paso. Después de ahí la vamos a retirar, la vamos a reempriar y vamos a raspar la calabaza. Ay, quiero llegar a este proceso. ¿Cómo me vas a dejar una para comerme la sola, no? Sí, con leche. Oye, ¿cómo sabemos que ya está lisa? Porque ya va a estar blandita. Número uno, hay muchos indicadores, porque ya se redujo, porque está blanda y porque está café, porque ya se impregnó de la panocha. Todo junto. Así es. Vamos al corte comercial, regresamos porque esto ya se está cocinando. Se vayan. Miren, ¿por qué es tu comida favorita? Me gusta, son las únicas empanadas que me gustan. ¿Ah, sí? Sí. Es la verdad, es la verdad. Mi mamá las hace muy ricas también y me gustan mucho las empanadas de calabaza. En la bojoa son las semitas, ¿no? Bueno, las semitas son el pan ese que le ponen arriba azúcar. Sí, tiene adentro... A veces les ponen adentro de piloncillo. Panocha. Sí, tiene idea. Sí, les ponen panocha. Arriba también se lo ponen arriba, adentro no. Miren. Es arriba. Las bolas, una vez que ya leudaron, es decir, una vez que ya se hincharon, que doblaron su tamaño, las vamos a poner en una tortillera. Artesanalmente se hacen, pues, a mano, ¿verdad? Pero vamos a incorporar un poco la tecnología. La tecnología. No, y ya venden unos así para hacer empanadas. Sí, ya venden unos zapatitos de plástico. Y vamos a rellenar. Mira qué bonita se ve la mermelada. Y vamos a doblar y ya con el mismo hulecito, que de hecho las señoras, esto ayer en los pueblos lo hacen con una servilleta. Ajá. Vamos a retirar y con un tenedor vamos a hacer la formita esa, que no es nada más es decoración, sino que también... Y también hay otro truco, ponen. A ver. Hay unas cositas que las pasan así, como para cortar la pizza, pero tiene formita como y onditas. Y también va cortando. Ajá, como tijera de piquitos y esas así que... Mira, ya así queda la empanada. Qué rico, ya se puede comer. Esta empanada la vamos a dejar reposar de nuevo. Aquí hay dos ya. ¿Cómo reposan? Y lo que vamos a hacer es untarlas con leche. ¿Cómo para qué? Para que no se cuarten. ¡Oh! Y para que se doren por arriba, porque la leche tiene grasa, ¿sí? Es leche evaporada. Se untan con la leche. ¿Qué leche evaporada? Evaporada. Ah, ok. Y se deja que se hinchen. Ya una vez que hayan doblado su tamaño, las vamos a hornear a 180 grados hasta que doren. Doy de nuevo la explicación de todo. Sí, sí, sí. Cortamos la calabaza, le quitamos la pulpa, la pusimos a cocer con panoche y canela. Clint, ¿qué tipo de calabaza es? Puede ser cualquier tipo de calabaza, el sabor va a ir cambiando nada más, pero puede ser cualquier tipo de calabaza. Mira, ya se está cocinando este helado. ¡Qué rico! De hecho ya está cocinada, lo que falta ahora es que quede totalmente de este color, ¿sí? De color de la miel, para después de ahí, ya una vez fría, retirarla, sacarle la pulpa. La pulpa. Y se va a transformar en esto, a la pulpa ya que está retirada de la cáscara, le vamos a echar un poquito de miel. Que esto se hace en el fuego, ¿sí? Y vamos a ir revolviendo. Me mandaron un mensaje que dejé por acá. ¿Me lo pasas, por favor, por favor, por favor, por favor? Sí, aquí está. Y con esto vamos a rellenar las empanadas. La señora Mari Martínez dice, Juan Ángel, nunca dice las cantidades que se deben usar. No todos tenemos cómo entrar a las páginas donde están las recetas. Muy bien. Una disculpa, señora Mari. Para las empanadas, un kilo de harina, doscientos cincuenta gramos de manteca, una taza y media de azúcar, dos cucharadas soperas de levadura y una pizca de sal. Sí, para la calabaza son cuatro piezas de piloncillo para una calabaza mediana y dos barras de canela. Ya que se encuentro el lápiz para apuntar. Es que abajo, mira, ahí, abajo aquí, ahí están apareciendo. Ah, bueno, ahí están abajo. Por si la señora no, no se le facilita mucho encontrarlo en internet. Eso de escribir. Si no, puede llamar y Graciela, en muchas ocasiones, fíjate, Graciela o Telma me han pedido las recetas para dictárselas a las señoras. No pasa nada, son las recepcionistas que amablemente le van a pasar la receta. Aquí están las empanadas, hay que dejarlas que se hinchen. Tienes que tiene masa, mira, aquí, mira. Ahí está, ahí hay parte de la empanada en el lente. Para la masa. Descubrí, pepitas, mira, pero ¿sabes qué descubrí? Que no se pueden comer directo de la calabaza, no sé por qué. Hay que tosarlas. Para la masa es mezclar la manteca, azúcar, levadura, una pizca de sal, después integrar la harina y amasar hasta que queden con la consistencia para masa de tortillas de harina. Muy bien. Vamos a pasar el... Tenemos saludos. Déjenme que les diga, por favor, me voy a quejar de que me está chamaqueando, todo el programa me está chamaqueando. Es la novatada, pues es la novatada. Me novatea, me chamaquea, yo todo le creo, me meten problemas con la pía, y tanto que la amo y me ama y nos metes en conflicto. Y lo que te falta. Dice la Marta. Le mando, le mando por WhatsApp, mira, le mando una felicitación a mi hermano Brian Maguitorena que cumple 15 años de parte de Carla. Que invita a la quinceañera. Buenos días, un saludo para Francisco Cuevas Lucero, que cumple 58 abriles. Besos y abrazos. Un saludo para mis padres allá en Carbó, Sonora, de la familia Rivera Fontes. Los cubillas y su hija los saludan. Mariela. Así es. Oigan, que pongamos la canción, háblame de ti, cuéntame. Me apetece a cantar, Marta. Saludos a toda la gente bonita que nos está pidiendo allá en Obregón. En Obregón, dice, saludos a toda la familia de Nueva York y Las Vegas. ¡Ay, pía! La pía fue abrirte allá, este, mercado a Nueva York y a Las Vegas y a Hollywood también. Se solicita sangre O positivo para el señor Jesús Armando Verdugo Serrano. Se encuentra muy delicado en el hospital CIMA. Acudir al banco de sangre del mismo hospital. Recuerde, Armando Verdugo Serrano, sangre A positiva, banco de sangre del hospital CIMA. Oigan, pueden salvar vidas, Cés y Dotanzán. Espérate, que pongamos un, espérame, me faltó. A la familia Arce Murillo de Guerrero Negro piden un video de Los Tigres del Norte y que el programa está precioso y chulo de bonito. Muchas gracias. Tenemos más mensajes, ahorita los leemos después. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Y yo. Vean, ¿eh? Vean. Lo dicen que uno cerca de... No, discúlpame, esta es mía. No, 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 no. Perdon, con su compromiso, esta es mía. Miren, estas son las empanadas. Así es como quedan. Ese es el dorado que debe buscar usted. Y no sé si por aquí, aquí se nota, por ejemplo, el dorado de el efecto de la leche. Aquí, por ejemplo, se chorrió tanto. Entonces, por eso quedó así. Este es el efecto que hace la leche sobre la empanada, es dorarlas, tal como si usted las barnizara con huevo. Sucede con la leche evaporada Porque tiene bastante grasa Pero no sucede o no va a ser fácil Que suceda con una leche 2% menos de soya Ni de almendra, puede ser que de almendra Ni de arroz, nada, tiene que ser leche evaporada Estas empanadas están Horneadas a 180 grados Por 20 minutos más o menos, hay estufas que tienen Dos hornos, que tienen el horno Normal y el de abajo Y el gratinador Dorado le decía yo, no es así verdad Es como salamandra gratinador Ay Dios Si tienen el gratinador, métalas tantito de abajo Para que se doren Con mayor éxito y facilidad Ahí están las empanadas Si, discúlpame que te haya robado una Pero mire, si usted supiera que este muchacho Todo lo que cocina, todo lo que hornea Le sale bien bueno pues Fíjense que, muchas gracias Fíjense que esa empanada realmente no la mordió Claudia ¿Por qué me desmientes? ¿Quieres salvar mi honor? Vete por favor, llevámonos a Teleopertas Saludos con A